Hey Adelie Céspedes aquí para WD Entertainment.com Hoy vamos a trabajar en Photoshop CS5 Y lo que vamos a hacer es quitar arrugas Así como esta foto que tenemos aquí de ese actor Donde le quitamos esa arruga y al final el resultado final es este de aquí Muy bien, abrimos el Photoshop Y arrastramos la imagen o la abrimos La imagen la tengo aquí Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de la imagen Presionando CTRL G Y seleccionando la capa Entonces para si comete algún error poder Poder volver a la capa principal O a la imagen principal Muy bien, seleccionamos la herramienta De curación Y acercamos la imagen Presionando CTRL más en su teclado Ok Cambiamos el tamaño de la brocha A el tamaño de las líneas de arruga O sea, algo pequeño Y le vamos pasando Para eliminar cada arruga Cada marca o cicatriz Cada marca o cicatriz Todas esas pequeñas manchas Excepto Nunares Porque es algo obvio Y que es lo que hace reconocer a la persona Ok, cambiamos el tamaño Les recuerdo que si selecciona esta herramienta Y pues no le sale No le funciona como me está funcionando A mi es porque deben cambiar La opción que dice Content Hour a Create Texture O sea, tienen que cambiarlo a modo de crear textura Porque a veces si haces esto en la arruga Pues buscará la imagen de otro sitio Entonces aquí me pone el punto De que borré hace un momento aquí arriba Entonces le da a crear textura Para que cree la textura Y no seleccione de otra parte Porque podría seleccionar la otra Una parte de una arruga Que no queremos Entonces recuerden cambiarlo a crear textura Y no seleccione de otra parte Y no seleccione de otra parte Y no seleccione de otra parte Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo va quedando todo. Vamos a ver cómo va quedando todo. Vamos a seleccionar la herramienta de la varita mágica. Ok, hacemos un clic aquí y le damos a 3.1 así como lo tengo ahí. Y luego vamos a donde dice filtro, ruido o noise, reducir ruido. Ponemos la siguiente configuración a 8, 3, 56, 30. Ok, presionamos OK. Y ahí limpia la cara, le limpia los poros. La cara, como si tuviera maquillaje. Ok, y esa es la diferencia de la primera imagen con arruga y esa es después del Photoshop. Bueno, eso es todo por hoy y hasta la próxima.